hola amigos hoy quería comentarles dos artículos que salieron publicados en estos días y que tienen que ver con investigaciones muy pero muy interesantes la primera de ellas tiene que ver con la extinción de los grandes herbívoros la cual habría ocasionado incendios en todo el mundo una reciente investigación revela que la desaparición de los grandes mamíferos provocó un aumento en los incendios forestales de todo el planeta el continente americano fue el más afectado por este fenómeno entre 50.000 y 6.000 años atrás la extinción de los grandes animales como mamuts bisontes gigantes o caballos antiguos no solamente tuvieron consecuencias para los depredadores sino también para las praderas donde la hierba las hojas y la madera comenzaron a acumularse y a provocar incendios en todo el planeta esta es la principal conclusión de una investigación liderada por la universidad de yel en colaboración con el museo de historia natural de yuta que fue publicada en la revista science en el estudio los investigadores recogieron datos sobre la desaparición de estas grandes especies en cuatro continentes américa del sur perdió el 83 por ciento de todas las especies américa del norte el 68 australia el 44 y áfrica el 22 luego compararon estos resultados con los registros de la actividad de los incendios revelados en los sedimentos de 410 lugares de todo el mundo con este análisis obtuvieron un registro histórico de la actividad de los incendios regionales en todos los continentes y descubrieron que la actividad de los incendios aumentó luego de la extinción de los mega herbívoros el estudio afirma que los continentes que perdieron más herbívoros américa del sur y luego américa del norte tuvieron un mayor aumento de la extensión de los incendios mientras que los continentes con menores tasas de extinción como australia y áfrica apenas tuvieron cambios en la actividad de los incendios de pastizales y aunque en este mismo periodo muchas especies antiguas como mastodontes diprotodontes o perezosos gigantes que se alimentaban de arbustos y de árboles en zonas de bosques también se extinguieron su desaparición tuvo menos impacto en los incendios de los bosques apuntó el estudio tras la pérdida de estos grandes herbívoros que vivían en pastizales de todo el mundo los nuevos pastadores incluidos el ganado acabaron adaptándose a los nuevos ecosistemas para alison carp investigadora de y el y coautora del trabajo el estudio demostró que estas extinciones tuvieron consecuencias por lo que estudiar sus efectos ayudará a entender cómo los herbívoros dan forma a la ecología global en la actualidad los científicos deberían tener en cuenta el papel del ganado de pastoreo en la mitigación de incendios y el cambio climático este trabajo pone de manifiesto la importancia que pueden tener los animales pastadores a la hora de determinar la actividad de los incendios tenemos que prestar mucha atención a estas interacciones si queremos predecir con exactitud el futuro de los incendios la segunda investigación tiene que ver con el hielo antártico hace unos 20 mil años la antártida comenzó un proceso de desprendimiento de grandes masas de hielo hoy podría ocurrir algo similar un nuevo estudio que fue realizado por la universidad de bonn en alemania investigó sobre la pérdida de masa de hielo ocurrida en el pasado en la antártida esto ocurrió justo después de un calentamiento natural que siguió a la última edad de hielo hace unos 20 mil años se encontró que en esa época hubo periodos en los que masas de iceberg se desprendieron de la antártida y viajaron hacia el océano austral esta nueva investigación fue publicada en la revista nature y demostró que este proceso tomó solamente 10 años para que ocurriera en la actualidad la aceleración de la pérdida de la masa de hielo antártica que se viene manifestando en las últimas décadas puede marcar el comienzo de un periodo irreversible de retroceso de la capa de hielo así como también un aumento importante del nivel del mar en todo el mundo este nuevo estudio fue dirigido por el doctor michael beber del instituto de geociencias de la universidad de bonn se centró en un modelo de datos enfocados en investigar a la antártida siendo el continente que tiene la capa de hielo más grande del planeta según los científicos descubrir lo que ocurrió en el pasado puede aportar para predecir el comportamiento de las capas de hielo en el presente y en el futuro así como también su impacto sobre el nivel del mar en este estudios identificaron ocho fases diferentes caracterizadas por grandes desprendimientos en la capa del hielo antártico luego del último máximo glaciar esto se pudo identificar gracias a los escombros liberados por los icebergs que se fueron acumulando en el fondo del océano al mismo tiempo se concluyó que cada una de estas ocho fases desestabilizó la capa de hielo antártica en solamente una década favoreciendo un aumento global del nivel del mar que se podría haber extendido por un periodo de hasta un milenio sin embargo la restabilización posterior también se concretó con gran rapidez en un periodo de 10 años los científicos sostienen que hay muchas evidencias que muestran que la aceleración de la pérdida de masas de hielo en la antártida en las últimas décadas puede ser el inicio de un periodo prolongado de desprendimientos con fuertes consecuencias sobre el incremento del nivel del mar en todo el planeta si hace 20 mil años se requirió solamente una década para producir desprendimientos de gran magnitud los datos actuales encienden la alarma si la capa de hielo de la antártida sigue el mismo comportamiento en el futuro como fue en el pasado el punto de inflexión registrado al finalizar la última edad de hielo se podría volver a experimentar en la actualidad a pesar de los estudios los científicos no pueden concluir cuando podría comenzar el proceso de reestabilización que se concretó en el pasado porque hoy la incidencia del cambio climático y el calentamiento global han modificado los parámetros y los ciclos conocidos de periodos previos de la historia de nuestro planeta son diferentes la finalización del ciclo de pérdida en la masa de hielo y el restablecimiento de las condiciones previas estarán directamente relacionadas con el grado de impacto de las modificaciones ambientales que se concreten en el futuro en definitiva la posibilidad de preservar una cierta estabilidad en el nivel del mar y conservar un ambiente rico en recursos de todo tipo como es el caso de la antártida depende en gran parte de las decisiones que tomen los gobiernos y las sociedades en las próximas décadas bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estas dos nuevas investigaciones que tienen que ver con un aumento en los incendios y con un aumento en el desprendimiento del hielo antártico si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo